Esta no es un justo lo que me estás haciendo en la foto, ¿por qué? Porque no es un justo. A ver, ¿por qué no pueden ir a la rosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me quedas con la madre? ¿Ya estás de mamá? ¿Por qué no fueran allá? ¿Por qué no lo fueran allá en la esquina? ¿Ya está ya? ¿Por qué el sistema? ¿Por qué ya está arriba el corazón? ¿Por qué? Estoy harto ya para eso.